Amén. Y a Sara nos dio a la luz en el dolor, porque a él solo le llamé, le bendije y multipliqué, porque el Señor consuela a Sion y repara todas sus ruinas. Él hará de su desierto un paraíso, y de su suelo seco un jardín del Señor. Allí habrá gozo y alegría, y cantos de acción de gracia, luz y salvación de las naciones. Prestad atención a mi voz, oh pueblos, con el oído mis palabras, oh naciones, porque de mí ha de salir la doctrina, mi ley será luz de los pueblos. Mi justicia está próxima, mi salud llega, mi brazo hará justicia a los pueblos. Es a mí a quien las islas esperan, y mi brazo a quien aguardan. Elevad vuestros ojos al cielo, contemplad la tierra a vuestras plantas. Pasarán los cielos como una hereda, y la tierra se consumirá como un vestido. Sus habitantes morirán como las moscas, pero mi salvación durará eternamente, y mi justicia no tendrá fin. Tú que eres flor de los campos y lirio de las valles, ven a convertirnos en grata y arida tierra, en un jardín de delicias. Por nuestro pecado pedimos el edén con todas tus magnificencias, mas he aquí que nos desvuele ese edén. He aquí que quieres restaurarlo en nuestro corazón, oh planta celestial, árbol de la vida, trasplantado del cielo a la tierra. Echas primeramente raíz en María, en esa tierra fidelísima, y luego vienes a buscar en nosotros un suelo agradecido, que te guarde, y te haga dar fruto. Prepárese terreno, oh divino agricultor, a quien la pecadora arrepentida vio un día bajo la figura de Oratelano. Tú sabes bien lo que falta todavía en nuestros corazones, para servir a tus planes. Cabe y riegue esta tierra, ha llegado la extensión adecuada. Quisiera no ser estéril, ni verse privada de poseer esa flor galana, que es la gloria del cielo, y que se digna venir aquí, abajo ocultar por un momento sus resplandores. Oh Jesús, haz que nuestras almas sean fértiles, que sean coronadas con la flor de las virtudes, y que ellas mismas se conviertan en flores, que sean del número de aquellas que, creciendo a tu lado, ofrezcan a los ojos del Padre celestial un jardín digno de ser unido, al que tiene plantado desde toda la eternidad, oh flor celestial, tú eres también rocío, líbranos de las sequías, eres sol, guárrenos de las heladas, eres arromántico perfume, comunícanos tu suavidad, eres la soberana belleza, flor blanca y purpurada. Haz que brillemos a tu lado en la eternidad, como corona que tú has merecido.